Los que te conocemos sabemos que eres un gran ejemplo. Hoy estás develando una estatua merecidísima por tu trabajo y por anteponer siempre, absolutamente siempre, lo colectivo en lugar de lo individual. Y lo que yo siempre vi en ti fue una gran determinación, un coraje y una entrega brutal. Eres, por supuesto, un guerrero de horror, pero más importante que eso, un santo inmortal en el corazón de toda la afición y de cada una de las personas que hemos tenido el privilegio y la bendición de estar contigo. Para mí, el jugar en Santos Laguna ha sido vivir mi sueño. Soy la persona que no se cansa de luchar. Soy un guerrero que está orgulloso de ser verde y blanco. ¡No viva! ¡No viva! ¡No viva! ¡No viva! ¡No viva! ¡No viva! No hay duda de que el fútbol me regaló mucho más de lo que yo le di a él, pero sin duda, la más importante de todas es la muestra de mi niño que me han mostrado el día de hoy. Les agradezco, les quiero, les quiero un abrazo. Oribe, el obvio Oribe, te amo más que mi vieja Oribe, no te fueras nunca. ¡A los Santos! ¡Saludos, saludos! ¡Arriba, Santos! ¡Aganlamos! ¡Gracias! 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 ¡S Platz! ¡Sematálidos! ¡Compañinos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!